Lima, ciudad de experiencias. Fundada como la ciudad de los reyes, en plena costa peruana, está más viva que nunca. Yo creo que se trata de un lugar privilegiado, donde nuestra cultura nace de toda una mezcla de otras culturas. Don Armando trabaja desde hace 50 años en la Plaza Mayor de Lima, en el corazón de la ciudad. Ahí se encuentran la Catedral de Lima, con su impresionante arquitectura, el Palacio Arzobispal y el Palacio de Gobierno, donde se lleva a cabo todos los días el tradicional cambio de guardia de los cúsares de Junín. No importa hacia dónde camine, siempre hay algo interesante que conocer, como por ejemplo sus diversas plazas y monumentos históricos, sus iglesias como San Francisco y las famosas catacumbas. sus conventos, mercados artesanales, costumbres, y museos que son testigos de un majestuoso pasado. Nueve años al timón son suficientes para decir que nadie conoce mejor que Emilio las calles de la gran ciudad limeña. Viajar por Lima es toda una experiencia. Cada lugar tiene su propio estilo. Los hay históricos, modernos, comerciales. Lima es una ciudad de contrastes. Pasar de un distrito turístico a uno comercial es cuestión de minutos. Y es que Lima es un lugar propicio para las inversiones, brindando la infraestructura y oportunidades necesarias para su total comodidad. En Lima siempre hay algo que hacer. Hay muchas alternativas y para todos los gustos. Y justamente, si de distracción se trata, uno no puede dejar de visitar Miraflores. Cada lugar tiene su encanto, como el histórico barranco. y el dinamismo de San Miguel. Muy cerca al centro histórico, encontramos impresionantes piletas. Además, Lima nos ofrece modernos servicios. centros comerciales. Boutiques. Cafés. Cines. Discotecas. Y su reconocida gastronomía. Yo creo que uno de los principales encantos de Lima, definitivamente, es la comida. Lima, considerada la capital gastronómica de América, tiene una variada oferta culinaria. Y Pedro, lo sabe muy bien. Y es que la cocina de Lima, representa un crisol de gustos y sabores, capaces de satisfacer al paladar más exigente, con suculentos platillos. Con suculentos platillos que hoy en día dan la vuelta al mundo. Si a las personas se les conquista por el estómago, entonces, es fácil enamorarse de Lima. El pisco es otro de los mejores viñedos y principal ingrediente para nuestro famoso pisco sour. Igualmente, Igualmente, postres como la mazamorra, el arroz con leche, picarones, y el suspiro de limeña, prometen dejar suspirando a todo aquel que se anime a probarlos. Definitivamente Lima no es un simple destino turístico. Es un lugar en el que conviven pasado, presente y futuro, a través de sus diferentes manifestaciones culturales y sociales. Y es que uno no pasa por Lima. Uno se queda con Lima en el corazón. Déjese atrapar por el Encanto de Lima. Una verdadera ciudad de experiencias. Uno se queda con Lima. La Alexandra es un lugar en el corazón. Una verdadera ciudad de 결과. Un lugar en el corazón. Gracias por ver el video.